chicos, 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 sabéis que he subido, ¿vale? he subido a arena 6 hoy, antes, a las 10, a las 10, ¿vale? y fijaos lo que ha pasado ahora, ¿vale? fijaos lo que ha pasado el mismo pudor día he subido arena 7 vale, ahora tengo aquí su dilema en el cofre, que habré grabado en vídeo, pero lo supiera otro día en el cofre estoy fijaos lo que me ha salido la monta de carneros, tío, mi puta primera legendaria perdona las palabrotas, pero mi primera legendaria y madre mía, la verdad es que, bueno, bastante bien y voy a dejar esto por aquí, imagino no lo sabéis, eso si veis que estoy grabando con los mezclares los tenéis en la descripción porque lo que os voy a instalar y vamos a hacer una cosa el vídeo se llamará probando la monta de carneros porque voy a cambiarme la monta de carneros por el monta de carneros y vamos a ver, voy a probarlo en 12-2, claro no estoy loco para probarlo voy a jugar, imagino, una partida en 12-2 y después, si me entra el venazo jugaré unas cuantas normales si me entra el venazo, si no, no aunque yo creo que no quiero jugar a un normal, aunque creo que no se puede subir arena fijaos, aquí hay uno que se gasta dinero en el juego yo nunca, chicos yo jamás en mi vida he probado la monta de carneros es que nunca nunca, nunca, nunca he probado la monta de carneros y tengo muchísimas ganas de probarlo vamos a sacar por aquí la valquiria chicos, chicos, yo la sacaré cuando vea preciso no la voy a sacar así por la cara aunque yo creo que suelo atacar a las torres si yo solo atacar a las torres entonces la sacaré en una parte que necesite la torre bueno, chaval, esto se me está liando bastante y mi compañero, no sé por qué no está sacando ahora mismo nada compañero, saco vale, no torre y yo creo que no van a hacer estos partidos porque yo no tengo ningún hechizo ni nada para sacarle ahora mismo si la monta de carneros no me va a sacar yo quiero sacarle una partida bueno, tío no, me saco oro a ver qué hace pilla carrerilla coño ah, pues si, solo pega la torre y bueno a ver, pues la verdad esto es bastante fresca, eh está bastante bien vamos a ver cuánto cuesta aquí no puedo unirme encima tócate los guapos mi torre no habrá ninguno, ¿no? le pone bueno, no quita por eso, se ve que tengo 5 gemas es que bueno ahora no me saldrá, ¿no? no, pero aquí me salió una oferta de 250 gemas por un cofre de lámpago 1000 de oro y un emoji el emoji era este ¿verdad? era este a ver, tampoco es que se diga la hostia pero bueno era ese el emoji y la verdad está bastante bien y bueno, lo que os digo he estado para que no lo has visto en el vídeo que no sé de dónde lo subiré a lo mejor ni siquiera lo subo pero bueno ahora es que esto de actividad fijaos no, esto ha sido la boda, ¿vale? pero las partidas normales que he jugado 3 coronas 3, 3 3 coronas 1 corona derrota 1, 3, 1 3 3, 3 y 3 todo eso ha sido para subir a esta arena y bueno vamos a abrir un cofre me refiero qué pena, qué pena que no se desbloquea ninguna arena ninguna carta por cierto tengo mi carta especial favorita que voy a ponerla en mi mazo aquí y esta donde la tengo donde la tengo aquí usar aquí mi no, no, no no sé por qué tengo eso puesto en común tío esa no es mi común favorita ahí y aquí van mis legendarias ¿vale? entonces para que no lo sepas estas son mi épicas favoritas de los juegos son estas después mis especiales que en realidad chico esto queda entre vosotros y yo pero en realidad mi especial favorita no es no que he hecho y después aquí iría la legendaria que mi legendaria favorita siempre siempre serán el tronco y la princesa me lo juro siempre no lo sé me hubiera gustado que me hubiera salido el tronco sí pero la verdad la que el montacanero está bastante bien vamos a jugar otro vamos a jugar otro 12-2 es que chicos chicos sabéis que es que yo creo que no puedo bajar de arena no lo sé pero yo creo que no porque antes en arena 4 o 5 bajé un montón de trofeos y me salieron que no perdí ninguno cuando perdí cuando supuestamente debía de haber bajado de arena ¿sabéis? entonces pues no lo sé no sé cómo funciona eso si es verdad eso o no no ¿qué ha pasado ahí? ¿el agua? ¿el agua? voy a sacar la cara por aquí chicos chicos ¿sabéis? es que esto es chungo ¿vale? esto es chungo ahora porque porque cogen de arena 7 que ya tiene cartas de arena 7 que ya han estado jugando en arena 7 y todo eso y yo en la máxima carta que tengo os lo juro creo que es de arena 4 o arena 2 sí sí no 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 de arena 5 que es el mago antes antes era la de arena 2 pero ahora me gusta el mago ya no se ha caído por aquí peca el pecoso chicos vamos a ver el daño que hace la monta canela a nivel 1 así sin más vamos a sacarlo fijaos pilla carrerilla va menos lento no va va mal hostia hace hace bastante daño pero pero el montapuercos pega más rápido y los esos más que nadie porque yo me he tirado desde que me tocó usando lo sabéis bueno a lo mejor habrá uno que se ha usado más que yo 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 de arena 1 a 2 no me acuerdo en carina te la daba lo he estado usando y la verdad está bastante bien a ver qué pasó qué pasó qué pasó el pescador me han me han sacado el pescador me lo parece a mí no lo sé valquiria por aquí no quiero que le quiten más vida a mi torre chicos quiero que me saque quiero que me toque la monta carnero así que voy a sacar por aquí el minifico oye pues la verdad la monta carnero me está gustando yo creo que voy a dejarlo así me está gustando más aunque a uno de los sí es más caro que el montapuercos pero me está gustando muchísimo más que el montapuercos fíjate qué raro o sea que no sé a ver es que hay como una carta encima es una carta a ver no es mi legendaria favorita ni es mi legendaria favorita porque en sí yo al principio pensaba que la monta carnero bueno es que es una copia burcal burcal y barata del montapuercos pero me da igual para ser mi primera legendaria es bastante bueno no quiero no quiero no quiero que me haga la torre no quiero que me haga la torre quiero ganarla quiero ganar una partida chicos se le ha quedado la torre 4 se le ha quedado su torre 4 pobrecillo voy a dorar con él vale pues ahora habéis visto la facilidad de de la monta de la monta carnero es más para que veáis que está muy poco en arena 6 aún tengo cofres de arena 5 jo vale y fijaos mi clan es este de momento solo somos 5 quiero que se niegue además para jugar la guerra entonces somos 5 somos club de fan hd vale se os queréis unir de momento está muy poco mi padre alessandro y todo eso esta es la segunda cuenta de alessandro pero ya no la tiene fijaos vamos a ver este es un amigo mío que está en arena 2 no juego más este alessandro yo que estoy en arena 7 alessandro que está en arena 12 que oye la verdad es que bastante bien y mi padre vale que está en combate entre 2 y eso que mi padre es el que menos está jugando de los 2 o sea fijaos el nivel o sea es que también quiero subir al nivel 8 para jugar desafíos y torneos pero bueno chicos vamos a abrir un cofre de arena 6 y jugamos otra partida para conseguir un cofre de arena 7 pero no grabando sabéis el vídeo ya era este probando la monta carnero uy la verdad es que la arena 7 mola vamos a abrirlo ahí aquí creo que tampoco me espero que me salga buena cosa a ver te cuento aquí me pueden salir en arena 7 bastante el emoji este me puede salir también pero bueno aquí voy a dejar el vídeo adiós adiós